Puros y famosos, puros y famosos Pero con huevos chingadas Continuamos Y este es el estilo y el sabor Esta canción por los enamorados Esta canción que llevo por nombre Para que no me olvides mamacita Esta noche y por siempre me vas a recordar Venga la música Y este es el estilo y el sabor Pero no queremos que nadie se me quede sin bailar venga la música Esta noche Y este es el estilo Dice que bailen las luces Dice que retumen las bocinas Creo que yo no soy chingón En Guerrero Desde tu cabina Famoso cuero Organización De que sentimiento y sabor con el grupo Sangre Solidera El Mero Mero Smoky Lomo Mario Cris y Peñita Anita Cortés Magui Lupita y Liliana Marcos Marcos Es lo más caro Y su bella dama la Yesenia Ya llegaron Que me trajeron Esta noche Meijado Acá me han llegado en sus vacaciones Ah, me arreglaron Sí Venga Mi chamaco Chino Junior Ya venimos Ya llegamos Ocho Seis Ya nos reportamos Chucky Chucky, Chucky, Simba Chucky, Chucky y Pancho Lo que el cafetero Negro, Kevin y Spocky Pachicano y el Chicles y el Scooby Taki y Asenga Chucky y Pamaco Para que no me olvide Ah, perro Smokey, Speedy y la longa La famosa Smiley Estadion del éxito Este es el La cuando Los de Faldano Todos los chulos y la mugre Pa' que lo grabe Juanito Lai Grámanle, carnal Que manos acompañan Barrio Solanero Échale, carnal Venimos al baile Andamos de rumba Ya son presentes Magníficos de la Cumbia Inquieto Vázquez Inquieto Vázquez Genoqui Jiménez Poncho Valdés Y Mayim Martínez Luisito Jiménez Para que no Magníficos de la Cumbia Un chingo de comalazos De bienvenida Y me recuerdes Cuando estés lejos Han sido mil Mujeres y monas Alcomalazos Naila Danona El famoso Smy Mujeres y monas Trusmaico Y hay que cuasas El pinche Puro pinche comadero No me olvides San Jerónimo Caleras Adisco Y este presente En todos El famoso Smy Migu y carnes de corazón San Jerónimo Caleras El famoso Smy Hoy Mañana Siempre Mejor Que te Comadero de corazón Para que no Me olvides El marito Pueblo de corazón San Jerónimo Caleras Si Quiero Un momento Si Porque lo digo Y lo quiero Un poco mala Hasta que me muera Gracias Mi chamaco El Tommy Tommy El Tommy Cortés La banda Alejandro Ramírez Mi chamaco Para Mose Cortés Agüe Si Ni siquiera Mane Mi hija Dani Y su gran amor Y estamos unidos Los dos Para que no Me olvides Ella con valera Y el magiero Amor Amor Magia Cumbala Arras Alejandro Ramírez Eres la máquina Indestructible Ahí te pueden parar Llegados dos llegados Magníficos de la cumbia Se va Se va la cumbia Juanito Live La champa manea Desde la urbe de hierro New York Se va Ahora sí Inquieto Másquez Cheroqui Jiménez Alex Chino Poncho Valdés Manny Martínez Luisito Jiménez Y el famoso Rojas De parte de mis chamacos Los magníficos de la cumbia Ya llegó el famoso Charlie Ruiz ¡Aaah! ¡Cocinamos hoy! ¡Cocinamos hoy!